En Colombia, las comunidades rurales constituyen un sector importante de la sociedad. Sus formas de vida, sus actividades productivas y sus conocimientos agropecuarios son muy relevantes para el país. Si vives en áreas rurales o te interesa acercarte a ellas, con esta idea podrás gestionar procesos de formación en el uso de herramientas digitales, obtener información de interés a través de la red y compartir actividades y conocimientos agropecuarios con herramientas audiovisuales. Con un grupo de personas inscritas, inicia con proceso de formación en el que puedan aprender las generalidades en el uso del computador, herramientas de ofimática y navegación en Internet. Para este último tema, sugiere páginas que estén relacionadas con actividades agropecuarias, tales como siembra, producción, venta, información económica, medioambiental, entre otras, con el fin de realizar búsquedas en la red que estén dirigidas a sus intereses. Posteriormente, realiza una actividad en la que cada persona escriba una bitácora que contenga información sobre sus actividades en el campo, conocimientos y anécdotas o experiencias personales o comunitarias, para que puedan practicar sus habilidades en el manejo del procesador de texto. Ahora, desarrolla un taller en el que los participantes conozcan y aprendan a usar las herramientas de la web 2.0 como redes sociales, blog, plataformas de video, entre otras. Dialoga con ellos sobre los temas que les interesaría mostrar sobre su vida cotidiana y conocimientos a través de estas plataformas. Y propón realizar un pequeño proyecto, seleccionando una de estas herramientas para expresarse a través de textos, fotografías y videos. En ese caso, muéstrales cómo funcionan las herramientas como cámaras de video o fotografía, cámaras de celulares o tabletas para que puedan usarlas con confianza. No olvides hacer seguimiento del proyecto de cada participante y apoyarlo en la edición y publicación de la información. Para dar cuenta del proceso, puedes tomar fotografías y videos de todas las actividades realizadas y usar una plataforma como Flickr para compartirlos y además ubicarlos dentro de un mapa que dará cuenta de la zona en donde se han realizado. No olvides compartir este proyecto con tu comunidad, haciendo énfasis en las organizaciones para quienes pueda hacer interesante este proceso, como asociaciones, entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas o instituciones educativas. Podrás hacerlo mediante el correo electrónico, blog o página web de la biblioteca y actividades públicas del municipio. ¡Gracias!